Yo creo que la educación científica debía de ser algo que tengamos todos. El conocimiento de materias puramente científicas está muy debilitado. Hay que poder dar clase de los conceptos de tecnología, independientemente de las herramientas. Es muy peligroso tener democracia y no tener votantes con educación. En una democracia hemos decidido tomar las decisiones en común. Y por eso, si no educamos a los ciudadanos, el riesgo es que las decisiones sean equivocadas. Es muy peligroso tener democracia y no tener votantes con educación. Bueno, hay muchísimos retos en educación. Es uno de los campos que más retos tiene ahora mismo, yo creo. Porque toca aspectos de todas las demás disciplinas y además intenta canalizarlos hacia la gente que va a aprender sobre ellas. Entonces, educación tiene que ver con procesos, tiene que ver con formas de explicar las cosas, tiene que ver con didácticas, con conocimiento del medio, con conocimiento de la gente. Entonces, los retos que tiene son infinitos. El problema que estamos teniendo ahora en las democracias es que son las fake news estas, la posverdad, la mentira directamente, el pensar que cualquier opinión puede ser lícita. Y yo creo que la ciencia nos enseña que no, que no, que hay unas verdades factuales, que hay unas cosas medibles, demostrables, cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas, que la verdad no es subjetiva. Y creo que eso es lo que está pasando ahora, que la gente piensa que la verdad es subjetiva, que no tenemos por qué creernos lo que diga un científico de que esto es algo bueno para curar esta enfermedad y que también me la va a curar cualquier cosa rara sobre la cual no hay ninguna evidencia factual de que cure nada. Esto en cuanto a la medicina. Ya en la política, pues todas las manipulaciones que han ocurrido, no tanto en nuestro país, pero en otros países, como Estados Unidos, etc., pues vienen de un ascientifismo, es decir, de que la población no tiene una educación científica. Yo creo que el gran problema actualmente es el nivel de los profesores de primaria, por ejemplo, y también de secundaria, pero de preescolar y de primaria, porque deberían tener un nivel más alto de conocimientos generales, deberían tener un nivel de lenguaje muy preciso y deberían tener ellos mismos un entusiasmo por la cultura, por lo menos por la ciencia también, pero por la cultura como mínimo, porque son los que forman realmente a los jóvenes y si no dan una buena base, si no despiertan el interés por el conocimiento, va a ser muy difícil que los profesores, a los que van a encontrar los alumnos más tarde, puedan despertar ese entusiasmo. Yo creo que es fundamental que los muchachos jóvenes adquieran un conocimiento científico, no solo por los conocimientos de sí, sino porque dan un rigor intelectual y la ciencia es muy exigente a la hora de tomar decisiones y hay una elaboración lógica en todos los fenómenos y esto confiere a los chavales un rigor intelectual que seguramente les puede servir la vida para eso o cualquier otra cosa. Entonces yo creo que me gustaría que se insistiera más en la enseñanza de física, química, matemáticas, de este tipo de cuestiones. La complejidad es que la tecnología crece de forma exponencial, mientras que el proyecto educativo, tal y como lo manejamos, funciona bajo unos ritmos completamente distintos. Entonces las grandes problemáticas son cómo poder formar formadores para que ellos puedan adaptarse a la forma en la que la tecnología crece. Habría casi que crear desarrolladores, introducir los conceptos, por ejemplo, de Agile, desarrollo ágil de tecnología, Scrum y demás, dentro de lo que sería la creación de pedagogías y la forma de dar clase a la gente para poder realmente adaptar cómo funciona la tecnología. Si bien esto es muy difícil, porque requiere una forma completamente distinta de pensar, sí que creo que se pueden hacer aproximaciones más sencillas. Se puede buscar en qué forma podemos integrar lo que sería el sistema pedagógico, que serían los profesores, padres, la política y demás, para que vieran en qué forma pueden adaptarse a los cambios tecnológicos y aprender a valorar qué es lo realmente relevante y qué es lo que no. Porque igual que la tecnología crece de forma exponencial, hay muchas cosas que luego se discriminan muy rápido. Podría citar un poco a Ortega y Gasset, porque él dice en uno de sus libros que si las personas modernas no sabemos nada de ciencias naturales, es que no utilizamos objetos tecnológicos y no los entendemos. Sabemos utilizarlos, pero no sabemos cómo están hechos. Es peligroso porque no sabemos cómo conservar ese nivel de conocimiento en la sociedad y quizás no valoramos suficientemente ese nivel. Quizás no entendemos que para mantener ese nivel tecnológico tenemos que educar a nuestra población. Y no lo estamos haciendo. Es que nos estamos convirtiendo como los hijos mimados de las familias con dinero. Siempre se ha dicho que el padre o la generación de los padres consigue un nivel y después miman a sus hijos y ellos no trabajan, no hacen nada especial. Y ahora esto es quizás para todos nosotros, los herederos de la sociedad del bienestar. Y deberíamos poner atención porque no hay nada que diga que esto es nuestro para siempre. Yo lo que os noto es que en general el conocimiento por parte de los estudiantes que llegan ahora a la universidad, incluso los colegios de secundaria, etc., los conocimientos de materias puramente científicas están muy debilitados. Yo tengo la sensación, pero puedo estar equivocado, de que antes cuando yo era joven se insistía más en el estudio de las matemáticas, de la física, de la química. Puedo estar equivocado, pero yo entiendo que sí. Y ahora parece que no es tanto así. Otra cosa importante es que yo distingo tecnología desde un punto de vista conceptual, que sería, por ejemplo, si analizamos lo que sería fotografía con el tratamiento de imagen, pues sería comprender que el tratamiento de imagen de lo que sería la tecnología instrumental, que sería aprender un programa para hacer tratamiento de imagen. Mucha gente los confunde. Entonces hay que poder dar clase de los conceptos de tecnología independientemente de las herramientas, para que si las herramientas cambian, que es lo que realmente cambia de forma exponencial, podamos introducir las nuevas herramientas en el sistema sin que sufra lo que sería el sistema educativo. Entre humanidades y ciencias, sí, lo ideal sería que los niños encontraran por lo menos a los dos tipos de especialistas. Los niños aprenden tan fácilmente, que es desperdiciar momentos. Si tuvieran alguien que pudiera explicarles bien cosas prácticas de la naturaleza, contestar bien las preguntas de los niños, se avanzarían muchísimo. Y no es con un programa de igualdad, sino con un programa de calidad de los contenidos y del esfuerzo, que se despiertan las vocaciones científicas, tanto en las chicas como en los chicos. Yo creo que la educación científica debía de ser algo que tengamos todos, porque es la educación y el pensamiento racional. Yo creo que el pensamiento racional es necesario muchas veces para dar más peso a una opinión que otra. Yo creo que todas las opiniones no son iguales. Hay opiniones que están basadas en la evidencia factual, en los hechos, y otras que no. Y entonces eso es muy importante, para que haya una democracia sólida, para que haya gente culta que pueda tomar decisiones de manera informada.